¡Muy buenos días y bienvenidos a CostinExpress! 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 ¡Muy bienvenidos a CostinExpress! ¡Muy bienvenidos a CostinExpress! ¡Muy buenos días y bienvenidos a CostinExpress! ¡Muy buenos días y bienvenidos a CostinExpress! ¡Muy buenos días! ¡Muy bienvenidos a CostinExpress! ¡Muy buenos días y bienvenidos a CostinExpress! ¡Muy 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 bienvenido a CostinExpress! ¡Muy bienvenido a CostinExpress! Y en esta ocasión, pueden ponerles palillos o tal vez simplemente sellarlo de este lado. ¿Ok? Para que esté muy caliente y lo sellamos de esta forma y nos queda muy bonito. ¿Qué les parece si hacemos un segundo? Recuerden, cada uno es con un bistec y aproximadamente ¿será que unos 60 gramos por bistec más o menos? Yo creo que más o menos tengo por aquí unos 60 gramos de bistec. Por lo tanto, yo voy a ir salpimentando nuestro segundo bistec. Recuerden, yo traigo el bistec bola. Tiene menos grasa, es mucho más parejo y les van a salir muchísimo más rollitos. Muchísimo más bonitos estos rollitos. Pero, ¿qué les parece lo que yo me quedo haciendo? Mi segundo rollito, recuerden, con verdura, las que ustedes tengan en casita. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ya regresamos y ahora lo que vamos a hacer con unos palillos, recuerden, pueden utilizar sus palillos. Y si no tienen ahí en casita palillos, bueno, lo que pueden hacer es simplemente sellarlo del lado que están las ataduras. Por ejemplo, de este lado, vamos a ponerlo para sellar. Ya lo tenemos por aquí. ¿Y qué les parece si para darles un poquito más de sabor? Porque recuerden, las especias no están peleadas con las cosas saludables. Hay especias, especias. No vamos a sazonar con demasiadas especias picantes, paprika, chile, pepe. No, ¿ok? Lo que sí vamos a hacer ahorita, vamos a hacer una vinagreta. Y aquí tengo un poco de vinagre balsámico. ¿Ok? Ese vinagre ustedes cómprenlo, no es tan caro y créanme que lo van a poder utilizar en bastantes cosas. Vamos a tomar un poquito y solamente vamos a esparcir, solamente para que tenga ese saborcito. Saborcito, ¿saben también cómo? ¿Cómo les quedaría muy rico este vinagre? Vinagre balsámico en rollitos. Una opción más de este vinagre es ponerlo a una temperatura a calentar en una ollita con un poco de azúcar morena. Y les va a quedar delicio. Más o menos, más o menos, les va a quedar como más o menos, ¿eh? Una salsa muy similar a la terilla aquí, pero más ácida, no tan dulce. Entonces, eso también lo pueden hacer. Yo aquí estoy evitando agregar azúcares. En todo lo que tenemos, vamos simplemente a evitar agregar cualquier tipo de azúcar o agregarle muchísimas más cosas, ¿ok? Entonces, vamos a tomar nuestro aceite que ya lo tenemos medido, que les ha dado muy buenos resultados ahí en casita. Ahora, vamos a agregar y simplemente vamos a poner nuestros rollitos, ¿ok? De esta forma. Recuerden, los vamos a poner, siempre vamos a tratar de ponerlos de esta parte. Ya los hemos salpimentado, vamos a dejarlos a una temperatura alta. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque lo vamos a sellar. Recuerden, toda carne a mí me encanta sellarla porque nos queda muchísimo más blanda. ¿Ok? Vamos a dejar esto cortado. Y, ¿qué les parece? Yo también por aquí tengo un espagueti. Un espagueti muy sencillito, que simplemente voy a checar si tengo un poquito de mantequilla. Claro que sí tengo mantequilla y parmesano también. Muy bien. Entonces, solamente para hacer nuestro espagueti, voy a agregar media cucharadita, media cucharadita de mantequilla, que saqué por aquí. Recuerden, nuestro espagueti ya está pochado. ¿Ok? Así que vamos a deshacerlo en nuestra sartén. Y una vez que ya esté acá, le vamos a poner nuestro espagueti. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Y vamos a agregar un poco de mantequilla. ¡Uy! Estos rollitos empiezan a oler delicioso. Ahí está. Vamos a darle un poquito de vuelta. Y ya está. Entonces, vamos a esperar a que nuestra... Voy a subir solamente un poco la temperatura. Vamos a esperar a que nuestra mantequilla se derrita. Y enseguida vamos a agregar un poco de espagueti. Y también por aquí me encontré un poco de queso parmesano. Entonces, también para darle más saborcito, vamos a agregarle queso parmesano. Ustedes ahí en casita podrían picar un poco de cilantro, un poco de perejil, un poco de ajo. Y simplemente nuestra pasta, porque viene siendo como nuestro cereal, vamos a ponerla con mantequilla y algún tipo de especia. ¿Ok? No, pueden agregar un poco de aceite, un poquito de aceite, pero no vamos a agregarle puré, ni mayonesa, ni crema, nada. Simplemente un poco de mantequilla y algún tipo de especia. Pueden utilizar ajo, pueden utilizar cebolla, pueden utilizar unos tomatitos cherries con mantequilla, que les va a salir muy bien. Es, ay, perdón, espinaca, espinaca también la pueden utilizar ahí. Y esto les va a quedar delicioso. ¿Ok? Entonces, yo por aquí tengo, ya tengo, ya se riqueó mi mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro espagueti. ¿Ok? Vamos a agregar nuestro espagueti, acá que quedó muy bonito. Y ya está. Y simplemente vamos a esperar a que se empiece a calentar y empiece a tomar un poco de temperatura. Una vez que ya tenemos el espagueti, vamos a hacer nuestro aderezo. Recuerden que les comenté que les iba a traer aderezos que ustedes pudiesen guardar en casita. Ajá, sí, ¿verdad? Para que no hagan un aderezo diario o algo así, les voy a dar este aderezo que muy sencillo, simplemente lo tomamos. Ahora sí, ya que esté todo sellado nuestra carne, vamos a tapar y a bajar nuestra temperatura, ¿ok? Para que se vayan cociendo con el vapor nuestras verduritas. Y recuerden, nos va a quedar muy crujiente esas verduras. Entonces, ya dejamos la carne por un lado, regresamos con nuestro aderezo y como les comentaba, yo les comenté que les iba a traer aderezos que les gusten ahí en casita y que ustedes puedan guardar. Yo estoy agregando un poco de vinagre balsámico, un poco de perejil para quitarle esa acidez. Vamos a agregar también perejil. Y ¿saben qué? De un cuarto de vinagre vamos a agregarle doble porción de aceite. ¿Ok? ¿Qué les parece si yo lo mido por acá? Puede ser aceite normal, puede ser aceite de oliva. Con aceite de oliva les quedaría muchísimo mejor, ¿eh? Así que si ustedes pueden utilizar por ahí aceite de oliva, se los súper recomiendo. Entonces, por una parte de balsámico vamos a utilizar dos de aceite. Y esto, primero vamos a ponerlo y después lo vamos a probar para ver si nos quedó... Para ver si nos quedó muy ácido. Déjenme colocar muy bien mi vasito. Y ya está. Muy bien. Una vez que ya, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir el perejil para bajar la acidez? ¿Ok? Ahí en casita. Ya está nuestra carnita. Recuerden, solamente vamos a dejarlo a una temperatura muy baja para que se vaya ablandando toda nuestra carne. Es más, yo en lo personal ya lo voy a apagar, pero lo voy a dejar en temperatura. Y ahora siempre hay que recordar que aunque lo apaguemos, los estofones conservan la temperatura aproximadamente de 10 a 15 minutos. Entonces, lo voy a apagar y lo voy a cerrar. ¿Ok? Ya le voy a dejar mi sartén contar mi verdura para que se vaya ablandando. Mientras tanto, vamos a probar mi aderezo. Si nos quedó muy ácido, vamos a agregarle solamente un poquito de azúcar. Y eso es lo que voy a hacer en los comerciales. Y mientras tanto, yo por aquí tengo mi espagueti con mantequilla y vamos a agregarle un poco de queso. Pero lo que yo hago, todo esto, ¿qué les parece? Si vamos a un corte y enseguida regresamos. Ya terminamos y por lo pronto, solamente recuerden, ya están nuestros rollitos más que listos. Están soltando todo ese juguito, entonces, eso se va a poner delicioso. Entonces, nuestro rollito, ya tenemos también por acá nuestro espagueti. Ya se puso muy bien con un poco de mantequilla, sal, pimienta y solamente arribita, todavía sin mezclar, le hemos puesto un poco de parmesano. Le apagamos con esta más que bonito. Este lo bajamos con esto, sí, muy bien. Y por aquí ya tenemos terminado, muchas gracias, bonito, ya tenemos terminado nuestro aderezo. Ok, recuerden, nosotros le agregamos solamente un poco de yogur en vez de azúcar. Porque por aquí yo tenía un poco de yogur natural, entonces vamos a agregarles una cucharadita de yogur. Y eso va también a hacer que baje un poco la acidez del balsámico. Ok, y aquí tenemos nuestro yogur. Y este aderezo, ustedes ahí en casita, lo pueden conservar bastante tiempo. En refrigeración, bien tapado. Van a ver, se van a sorprender. Es muy similar a un aderezo italiano. Ok. Ahora, siempre que comamos, vamos a tratar de porcionar. Por ejemplo, no tenemos una báscula ya en casita. O bueno, no tenemos una báscula a la mano siempre en nuestra cocina, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar siempre de porcionar va a ser los cereales. Si ustedes están viendo, yo siempre utilizo un timbal. No para porcionar exactamente, sino para que se vea bonita mi decoración o el platito se vea muchísimo más limpio. Bueno, esta vez lo vamos a utilizar, ustedes pueden utilizar algún tipo de molde, algún tipo de taza, para poder contar o medir lo que están comiendo, ¿ok? Nos acaba de hablar la señora Lourdes, nos manda saludos a mí y a todos ustedes, chicos, también guapos, dicen. Y si podemos hacer, uy, una tan pequeña. Claro que sí, claro que sí podemos hacer una tan pequeña, muy relajada. A lo mejor en vez de enchilada le ponemos una verdurita. Pero también recuerden que me hacen falta hacer unos pambados, y a mí no se me olvida, no se me olvida. Me hace falta hacer unos pambacitos que nos han encargado también. Y lo que yo voy a hacer ahora, simplemente como les comentaba, muchas gracias señora Lourdes por llamar y por siempre estarnos sintonizando y pedirnos una tan pequeña. Me parece muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es, como les comentaba, poner una pequeña porción. Nos acaba de hablar también la señora Roberta y dice que si le podemos hacer una pizza casera. Me gusta, me gusta una pizzita, una pizza muy casera. ¿Qué les parece, señoras? Si les traigo, como estamos en la Semana Saludable, el viernes les traigo una pizza de brócoli o coliflor. Ya ven que se está utilizando mucho todo esto de la masa de coliflor. Bueno, lo vamos a traer. Y lo que yo haciendo en mi timbal aproximadamente es medir más o menos, aquí nos estarían entrando unos 100 gramos, unos 100 gramos de pasta. No, unos 60, 60, 80 gramos de pasta. Ok, entonces eso es lo que... Y también nos acaba de hablar la señora Carmen y dice si podemos hacer una lasaña. ¿Qué les parece una lasaña vegetariana? De camarón. No les he traído una lasaña de camarón, que yo estoy muy segura que se las he prometido y no se las he traído. Y también nos acaba de decir que le encanta nuestro programa. Qué bueno, no sé, ah, con carne, una lasaña boloñesa. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, recuerden lo del timbal, siempre sacar un platito o una tacita porcionada que ustedes sepan más o menos cuánto están ingiriendo. Por ejemplo, bueno, este me ingerí 150 gramos de pasta, entonces yo ya no puedo comer cereales en todo el día. Mi cena va a ser algo fruta y yogur, porque ya me acabé toda mi pastita. Entonces, eso es muy bueno también, saber cuánto es lo que estamos consumiendo. Nuestras porciones. No les pido que tengan una báscula, más bien que utilicen esto como un tazoncito o algo que ustedes sepan y puedan controlar su alimentación, ¿ok? Por lo pronto, yo aquí tengo un poco de ensalada y lo que vamos a hacer con esta ensalada, las mismas vegetales, por ejemplo, yo aquí tengo un poco de piña, yo aquí tengo un poco de piña, vamos a agregarle piñita. Los mismos vegetales que hemos utilizado, porque esa es una comida express, hay que recordar, los mismos vegetales que hemos utilizado, los podemos poner, vamos a agregar un poco de piña, ya que nos encanta, y este queda muy bien con piña. Le estamos bajando un poco la acidez, pero el dulzor y la piña nos va a quedar divis, divis. Vamos a agregar también un poco de pimiento, un poco de pimiento amarillo, perdón, rojo, verde, muy bien. Una ensalada sustanciosa, porque de ensalada, ahí sí, para llenar. Y recuerden que primero hay que ingerir la ensalada o un platito extra de ensalada para después seguir comiendo con nuestra carne y nuestros cereales, ¿ok? Es lo que les recomiendo, primero hay que ingerir la ensalada. Entonces, todo esto lo pasamos por acá y, ¿qué les parece si sacamos nuestro rejito? Ponemos por aquí y hacemos unos pequeños... ¡Uy, esto! Esto huele delicioso. Y sobre todo, ¿saben qué? Hemos cuidado que nuestras verduras estén crujientes, que tengan las vitaminas y minerales que deben de ser. No las pasamos... Recuerden, solamente pasamos por agüita los ejotes, ¿ok? Me llevo todo esto y lo vamos a poner por este lado. ¿Ven cómo está nuestro plato? Un poco de proteína. Un poco de proteína. Nuestra gran variedad de ensaladas. Recuerden, también en nuestro plato del buen comer debe de haber frutas, entonces siempre traten de tener su site de frutas a un lado, su verdura aparte y nuestro, nuestra pasta, ¿ok? Vemos que tenemos menos proteínas que verduras. Eso está súper bien. Y menos cereal que verduras, ¿ok? También estamos súper bien. Entonces, aquí solamente lo que nos falta son nuestras frutitas aparte, que puede ser una manzana verde con un poquito de azúcar y canela, al micro y ese fácilmente podría ser nuestro pequeño postre. Pero bueno, esto es todo. Recuerden que hemos cocinado sin aceite. Traten de quitar sus carbohidratos, todo refresco, disminuyan sus tortillas de maíz. Y nos vemos y nos estaremos viendo en la semana saludable de Cocina Express. Gracias por sus llamadas. Muchos saludos a la señora Lourdes, Roberta y también a la señora Berta, Carmen, que nos hablaron el día de hoy para darnos sus buenísimas opiniones. Pero bueno, esto ha sido todo. Mi nombre es Carla Rivera, yo los espero el día de mañana y que tengan un muy buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!